¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en otro video de LoBlogs y en esta ocasión les traigo este paquete custom de Halo del aniversario Nunca lo había visto y no sé si es del 2020 o si va a salir apenas o si ya era viejo Lo encontré en un Soriana, lo encontré a 150 porque tenía 20% de descuento, o sea literal era como que lo acaban de sacar Solo estaba ese y el de los malos que no me gustó tanto porque era como un repaque Me arrepentí al final debido de haberme llevado los dos pero pues decidí llevarme este y la verdad está increíble Tiene unas armaduras súper súper padres y como pueden ver aquí están las armaduras Les estoy enseñando por lo menos como yo los puse que fue la primera cabeza se la dejé igual Luego cambié de traje como pueden ver que este traje ya lo traen en la serie Es de Rich si mal no recuerdo entonces la verdad está bastante padre y nunca los había visto Entonces por eso los quise comprar y me encanta tener armaduras de hecho compré un sobre y no traía la armadura Entonces tenía que encontrar un custom pack, lo encontré y pues creo que este casi nadie lo tiene o por lo menos no se ha visto mucho Entonces creo que fue una muy muy buena opción pero obviamente lo quise abrir, o sea lo puede haber mantenido cerrado y lo que quieras Pero no, la verdad es que ya me gusta disfrutar las figuras abiertas Entonces pues aquí está y pues vamos a ver la otra figura Obviamente te trae la placa para que lo puedas poner y una cajita para guardar de que la ropa y todo eso Bueno la ropa, el cambio de armadura pero pues ahí no lo usé Armas también traen pero pues tampoco es la gran cosa y se las enseñé también Y la verdad es que si lo llegan a encontrar yo sí se los recomiendo No sé cuál es el precio normal porque les digo yo lo encontré en descuento O sea ahí no me decía de cuánto a cuánto bajó sino que en la maquinita solo decía Siendo 50 y yo decidí llevármela Así que pues prácticamente es todo por este video Recuerden suscribirse, comentar, seguirme en Instagram para saber cuántos subo videos Para saber las cacerías Y comenten si les gustó o no les gustó este set Y la nueva forma de los videos que son más cortitos Solo este un poquito más largo porque tenía que enseñar todo Pero de ahí todo lo demás está bastante bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!